Dentro del programa de riesgos ergonómicos, estamos en el cumplimiento de las pausas activas dentro de la jornada laboral. El objetivo de este concurso fue fomentar la participación de todos los trabajadores para que le pongan un toque a través de ritmo y música. Se formaron grupos de 5 a 10 personas, una participación bastante entusiasta de los trabajadores para este concurso. ¡Sipas Cajamarquina! ¡Ohinjawi! ¡Hampas Ocoiki! ¡Kausa guanjuypi! ¡Darikuni! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Compañía! ¡Compañía! ¡Darikuni! 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 ¡Darikuli! ¡Darikuni! 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 ¡Darikuni Tengo muchas ganas de comerte la boca ¡Viva! ¡Viva!